La nueva ley de vivienda fija muchos preceptos y este, entre otros, está copando las redes sociales en los últimos días. Muchos caseros y propietarios que se niegan a correr con los gastos de las inmobiliarias y de gestión del contrato. Pretender que sea el inquilino quien lo haga, según la nueva normativa, no se puede hacer. Los inquilinos que quieran cobrar esos gastos pueden oponerse o directamente denunciarlo, o bien a la Dirección General de Consumo o cualquier oficina municipal de información al consumidor. En la práctica esto ya está teniendo sus consecuencias. Una de ellas, apuntan desde el sector inmobiliario, es la subida del precio de los alquileres, pero también hay otras alternativas. Bien que quiere el gobierno que los precios de alquiler disminuyan, pero han conseguido al final el efecto contrario. Porque hay muchos propietarios que están prorrateando nuestros honorarios en la renta del inquilino subiéndolos, o incluso también la ley, en este caso no limita el hecho de gastos, como puede ser impuestos de bienes inmuebles, este gasto de comunidad se los está trasladando hasta seguros a los inquilinos. Pagar uno o dos meses por anticipado y otro de fianza supone ya de por sí un esfuerzo titánico para muchos. De ahí el tenor de esta nueva ley. Un panorama al que tampoco ayuda mucho en determinados entornos el auge de la vivienda vacacional.